Ahorita ya es casi la una de la mañana, estoy en Obregón, Sonora, en el Boyce discoteca. Viene esta niña preciosa que se llama Renata, vino a saludarme, vino a cantar conmigo una canción, lo cual la verdad no tiene precio, no tiene precio. Con todo el respeto que merecen todas las admiradoras, todos los compas, yo esta noche le voy a dedicar toda la noche a Renatita. Hay una canción que le gusta mucho. ¿Cómo se llama la canción Renata? Te quiero, ¿verdad? Y la canción dice más o menos, ¿la vas a cantar conmigo? Dice así. Hoy desperté feliz, porque sé que te quiero, no te podría mentir, te juro soy sincero. Sin ti no sé vivir, porque sin ti me muero, si eso lo sabes tú, que lo sé pa'l mundo entero. Quiero gritar, porque te quiero, te quiero, Y si no sabes yo sin ti me muero, eres un ángel que abajo del cielo, que Dios mandó, por eso yo te quiero. Junto contigo toda la vida es más bonita, no quiero nada, pues tengo ya lo que más quiero. Es un ángel que viene del cielo, es un ángel que viene del cielo. Yo les voy a decir una cosa, yo ya tengo muchos años cantando, y hay muchas cosas que han pasado bonitas, muchas, muchas, muchas. Pero creo que la semana pasada allá en la calle 12, y esta semana aquí en Obregón, es un regalo que Dios me mandó, la verdad. Unos ángelitos preciosos, mi amigo Tadeo, no me puedo olvidar de él, y Renatita aquí en Obregón, son personas que... Córtale, que marcaron, marcaron, cortale, cortale. Ay, qué hermoso, no manches. Es que es una cosa tan preciosa ese hombre. Sofa, un abrazo de alrededor mucho. Es fuerte para enfrente. ¡Daleme un abrazo! Buenas noches.